La compañía disruptiva GoMaster está haciendo una revolución y mucha gente hoy en día está entendiendo que la parte más importante es el liderazgo. Una compañía para que pueda llegar a los niveles más altos necesita de gente que realmente esté dispuesta a pagar el precio en esta etapa tan importante que es el inicio. Y saben, conversando con muchas personas pues yo me doy cuenta que hoy en día lo más valioso es comenzar, iniciar y hacer algo realmente potente. Así que amigos, quiero que lo conozcan. Es una persona realmente espectacular y con ustedes vamos a presentar a nuestro nuevo socio fundador de GoMaster, nuestro gran amigo Ernesto Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la familia de GoMaster. En realidad estoy súper feliz y con mucha expectativa de lo que vamos a comenzar a generar del Perú para todo el mundo. Estamos en pañales estamos empezando, estamos empezando a formar las bases de liderazgo, pero algo que sí les puedo decir, yo conozco la trayectoria de este hombre, conozco los principios, valores y ética que maneja con respecto a los negocios, familia y como persona. Y eso me da la seguridad a mí y a mi equipo de poder construir fuerte y en grande. Así es, vamos a empezar esto desde cero y vamos a hacer una revolución en toda, a nivel nacional e internacional, en verdad, porque podemos hacer que este negocio pueda llegar a otros países. Y estamos muy felices, Ernesto, de que te unas a Go. En verdad, es una emoción tremenda de que hayas decidido ser parte de la compañía. Te damos la bienvenida y quiero que sepas algo muy importante y lo digo así públicamente. Vamos a trabajar intensamente mañana, tarde y noche, desde cero, para que estos rangos, esta categoría tan ansiada que es el diamante, llegue rápidamente a tu vida y puedas impactar la vida de otras personas. Gracias a ese testimonio, mi amigo. Genial, cuenta con ese compromiso y vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!